Buenos días, arriba 7.58 de la mañana, vamos amor, a darle duro día 59, dame 5 minutos, dale, te digo frío, dale, dale, buenos días, estoy contento porque papi y mami ya les faltan. Ayer el sol me descargó el teléfono, me tiré el iphone un ratito, ya me quedé dormido. Si me preguntan que es lo más difícil en estos 59 días, levantarte e ir a hacer cardio. Yo creo que se ha seguido dormido. No, 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 diles. No, 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 no. Tíreles un beso. Ahora sí. ¿Qué niña? Vamos. Ándale. Levántate. Qué niña, diles. Vámonos, Ale. Vamos, Ale. Yo quería dormir más, pero no se puede, amor. Yo quería dormir un ratito más, mamá. Y yo se iba acostado. No, no se puede, mi amor. Así me voy a ir, no, no me voy a poner unos tenis. Sí. Más al rato me cambio para entrenar. Dame la mano. Bueno, chicas, vean, ya me bañé. No crean que voy a andar en ropa fit todo el día. Me voy a cambiar. Pero estoy súper contenta. Vean. O sea, o sea, o sea. Pero se los juro que estoy que no me la creo. Siempre que veo fotos, o sea, ya lo noto en ropa. Cuando me veo, sí. Pero en fotos, y todas las fotos siempre las tiene Beto. Nunca nosotros. Así que estoy de que no me la creo. De hecho, de la emoción, me puse como que a temblar cuando estaba subiendo la foto. Después fuimos a recoger a los hijos de Larry y como que me empecé a sentir un poquito mal. Así como con ganas de llorar. Como que no hagan. Pues bueno, chicas, aquí ya estoy abriendo ya todo. Voy a ver qué me voy a poner esta noche. Oigan, les compartí la página de Slay. Ya saben por qué estoy súper emocionada. Porque tiene unos outfits padrísimos. Aparte me enviaron el código KenyonTiberos para un descuento si quieren entrar. Vean. O sea, ya saben que yo voy a andar en estos 24-7. Vean los colores. Es el saquito. Y los joggers. Ya saben que a mí me gusta vestir así, súper cómoda. Por eso todos estos colores tan bonitos. Vean. Y en negro también. Claro que no puede faltar el negro. Pero también tienen súper nice y fashion. Vean. Estoy entre este. A ver, déjenme enfoco. Estoy entre este outfit que es esta falda. Con esta blusita. O este que es todo negro. Este outfit yo me lo pusiera así fajadito. Con unas medias. Unos botines. Súper nice. Pero quiero que me ayuden a escoger. Voten en el siguiente post. Si por este o por este. Les voy a poner ahorita aquí un A para que voten. Bueno, chicas. Aquí sí voten. A. O B. Aquí les dejo la cajita. A. Opción A. Opción B. Vean a mi bebé. Ahorita nos vamos a poner guapas, glamurosas y bellas. ¿Verdad, mi niña? Oigan. Le di su bebé. Tengo que terminar. Le voy a cambiar el pañalito. Tengo que terminar mi cardio. Porque no alcancé a terminar el cardio. Porque nos fuimos por los niños de Larry. Pero. Tengo que terminar mi cardio. Y. Después voy a entrar con todo el glamour. ¿Ok? Va ganando el outfit que lleva la blusa a cafecita. Así que creo que se va a ganar. Y se me voy a poner. ¡Qué mamá! Bueno, chicas. Les cuento que terminé con mi cardio. Ya me voy a empezar a listar. Voy a ver cómo van las niñas. Pensé que me iba a poner opción B. Pero me están escribiendo en los DMs. Las estoy leyendo. Mensajes privados. Y me están diciendo. Ponte toda de negro. ¡Wow! Opción A. Otras me dicen. Le piqué a la B. Pero quise poner A. Entonces me voy a poner opción A. Pensé que iba por la B. Las estoy leyendo. Les hago caso. Voy a ponerme opción A. Que es toda de negro. Voy a ver si me pongo un pigmento así para que resalte. Ya que se presta más. Que me pueda hacer cualquier look de maquillaje. Porque pues me voy a poner toda de negro. Así que les enseño mi outfit ya que está lista. Mi look. Me voy a hacer unos chinos. Unos waves. Me voy a maquillar. Bueno. Ya tengo las esponjitas limpias. Ya voy a empezar a maquillar. Bueno, vean. La bebé está lista. Nomás que está jugando con los zapatitos porque casi no le pongo. ¡Mamach! ¡Mamach! Ok, vean. Les quiero enseñar. Estoy usando Heart del Glamengo. En todo el ojo. Y voy a agarrar de estos brillitos. Y vean. No necesitan corrector. Súper fácil de aplicar. Ya vienen mojaditos. Y los van a recibir en la Mega Box. Oh my God. Este filtro me queda ahorita con estos brillitos. Bueno, todavía no termino el ojo. Pero me da risa porque les digo Mega Box. Como si fuera un secreto. Bueno, y con una brochita así se van a aplicar el color de acá de abajo. Para que se vea smoky y muy lindo. ¡Vámonos, amor! ¡Vámonos! Todo duro, ¿eh? ¡Ay! Desayunar rico, amor. ¡Ay! No lo merecemos. Para que quede el foco también, amor. Lo bueno que queme, amor. ¿Cuál es eso? Eso. Lo bueno que queme, amor. Lo bueno que queme. Día 59, amor. Me visto que panes se quede. Ajá. Día 59, amor. Día 59. Día 59, amor. ¡Wow! Espectacular. Me siento súper. Tengo hambre. Voy a desayunar mis huevitos. Todo muy nice. Gracias. Todo muy rico. Un cochilo. Bueno, ten pendiente porque les tenemos una sorpresa hoy en la mediodía. Pendientes en nuestras redes sociales. Una sorpresa chingona. Andes, sili verga. Nuevo aparato, papá. ¿Eh? Así vamos a recibir el año a la verga. Y trae el papelito, los plásticos todavía. Métalo, viejo. ¿Qué le voy a abrir? Hola, señores. Estamos poniendo otras máquinas, acomodando aquí. ¿Y qué va a llegar? Piernita, papá. Sí, creo que está bien ahí. No sé, tú dime. Sí, está bien los espacios. Tal putazo. Todo el modo vas usando una cada vez. Sí. Agradecerles todos los comentarios bonitos que nos están dejando en las dos fotos de la revelación de nuestro cambio. Nos sentimos muy felices, muy bendecidos. De verdad, estamos muy emocionados, muy contentos por haberlo logrado. Y el reto más grande no son estos 59 días, sino iniciar mañana, que empieza un nuevo año, con una alimentación diferente a como lo veníamos haciendo por 59 días. Y obviamente, una rutina de ejercicios que ya aprendimos. Y a darle con todo, mi amor. A darle con todo, así como puse yo en mi foto. Muchas bendiciones. Y bueno, felices también porque acaba de llegar. Sebastián, saluda, papá. Hola. Saludita. Aquí anda, jugando con Mumu. ¿Cómo viste a tu papá? Bien flaco. Era como jugador ahora. Para que soy futbolista. ¿Qué, mi niño? ¿Cómo viste a tu papi? Gracias. Muchachos, pues seguimos. Esta fue la comidita del día de hoy. La número dos. Vamos un poquito tarde porque fuimos a recoger a los niños. En cuanto acabamos el trabajo del día de hoy. Así que, carne, conejote. Quienes andando doliendo de poquito la cabeza. Pero, todo va a estar bien. Me emocioné con la foto. Todos. Todos estaban emocionados. Bueno, aquí estoy con mis amigos de Chick-fil-A. ¡Eh! Right here, guys, en Cubina. It's up for you, guys. My name is Larry Hernandez. I'm fit now. So, this is my cheat meal. Thank you, bro. Gracias. God bless you. Gracias. Y gracias también por mi tapabocas bien perrón que tengo. ¡Ánimo! Gracias. 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 Me regalaron un tapabocas aquí en el Chick-fil-A, viejo. Parezco... Parezco así como Mortal Kombat. Mortal Kombat, güey. For you, kid. Shogin. Diferente, güey. De veras, for you, kid. ¡Ánimo! ¡Feliz año nuevo, pariente! ¡Feliz año nuevo, viajado! ¡Con Tokio, la verga! No quema acá. ¿Cómo no va a quemar? No quema acá. No quema. Quieren acabar conmigo, pero esto lo tengo bien organizado. Aquí se pega en sentones y si lo lastimas, que estoy bien dotado. Como eran los marineros, pensaron que yo era de los principiantes. Mencho está hecho, sí les dijo. Mencho puro pa' adelante. ¡Ahora llegó! Pero con mi equipo, sin su carne asada. Siempre ando bien preparado, con mis antipanques y las misagranadas. Nos elizan de la... Voy a la eléptica. No paramos. Porque todavía tenemos nuestra comida libre. Y postre. Y postre lo van a dar ahora. Sí. Y los niños comieron Chiqui Filet. Chiqui Filet. Y se me antojaba agarrar uno. No, el Chiqui. No, a ver, el Chiqui. Es la Navidad. ¿Qué, mi amor? Nos anda acompañando Dalet aquí en el ejercicio. Aquí anda la Rito, aquí anda la Rito. ¿Qué onda? No, ¿qué onda? Kenia le está dando. Y no paramos. Y yo voy a Filet ahí. ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mamá? ¿Vas a hacer ejercicio también? Porque estás muy cachetona, tú, chacetona. ¿Te pongo caricaturas? Vamos a poner unas caricaturas a la bebé. Estamos jugando fútbol. ¿Estás metálico? ¿Estás metálico? Arre. La C es bueno. Arre. Aquí te veo. Y anda la arre bien grandote ya, miren. Cuídense mucho. Felicidades. Bueno, tiene Peppa Pig. Le gusta la Peppa Pig. A mí también me gusta la Peppa Pig. Sebastián nos ayudó un poquito con la bebé. Kenia ya lleva... Sus 29 minutitos. Gracias, Sebastián. ¿Estás el mejor hermano, hermano? ¿El rojo? Ya, hice mis 30 minutos. ¿Y qué hacía, pa, la niña? Nada. Le tapaba la cara con esto. Ajá. 30 minutitos más. Ya. Otros 30, ya párale. Te me vas a aparecer. ¿Qué vas a hacer tú, pa? Vamos a sentar. La ventaja es ser joven. 14 añitos. Gusto. Sebastián nos ayudó un poquito con la bebé. Kenia ya lleva... Ya va a terminar. Sus 29 minutitos. Gracias, Sebastián. You're the best brother, bro. El rojo. Ya, hice mis 30 minutos. ¿Y qué hacía, pa, la niña? Nada. Le tapaba la cara con esto. Ajá. 30 minutitos más. Ya. Otros 30, ya párale. Te me vas a aparecer. ¿Qué vas a hacer tú, pa? Vamos a sentar. La ventaja es ser joven. 14 añitos. Me gusta. Bye, felicidades. Seguimos viendo la pepa nosotros, plebe. Ya le pego los 20. Ya le pego los 20. Bueno, estoy leyendo muchos de los comentarios. Y muchos me dicen, oye, pasa la receta de la comida. Vengo por más de 58 días. Hoy es un día 59. También puse lo que comí. Compartiendo lo que hago. Pero no todo está en eso, plebes. No todo está en la comida. Está en la disciplina. Está en hacer dos cardios. O a veces hasta tres. Está en ser... En hacerle caso, obviamente, a tu entrenador. En este caso, a mi compadre Beto. Para pensar diferente. Para ser creativo. Pero sobre todo, para estar feliz. Me veo al espejo y soy completamente otro. Y bueno, gracias. Y bueno, he recibido muchos mensajes. Tanto de amigos y de personas que quieren cambiar para este año que entran solamente horas. Les voy a dejar el link para que ustedes aparten su espacio. Pero les dejo una cosa. Y está en tener mucha fuerza de voluntad. A través de los años, las he superado. Y cuando me propongo algo, lo logro. Entonces, eso no creo que se ocupa. Bueno, vean. Ya nada más me tengo que peinar. Voy a usar... Mi fijador. Coming soon. Es un shampoo, como pueden ver. Pero sí, esperenlo pronto. Les digo que... Me tuve que alistar con... Con daleta aquí a un lado. Pero ya Larry me rescató. Me voy a peinar rapidito. Y les decía que este año que entra vienen muchos productos nuevos. Padrísimos para ustedes. Este fijador les va a encantar. Les sería todo super lindo. Bueno, ya sin el filtro de las pestañas. Para que vean las que traigo puestas. En la siguiente historia les voy a dejar exactamente cuáles pestañas estoy usando. Les compartí el estilo. Están sold out. Solo que esta vez las corté mucho más. Para que no se me bajara aquí el ojo. Entonces... Y no le puse tanto rimel tampoco. Bueno, vean qué padre quedó el outfit y el maquillaje. Vean los ojos. Tenemos tamales, barbacoa, frijoles puerco, sopa fría de algo bien. Vean los tamalitos. Bueno, chicas. Vean mi outfit. Muchísimas gracias. Porque muchos me escribieron. ¡Kenia, ponte toda de negro! Ahí va, dale esa. Y vean. Me encantó. Estoy obsesionada con estos shorts. Vean, no están ni muy largos. Pero tampoco están cortos. Están perfectos. Y luego pues nunca podemos tener de más de estas brusitas, saquitos. Ahorita para el frío. Acuérdense que está el código Kenyon Tiberos para un descuento. Bueno, vean. Ya me puse cómoda. No ponga. Me puse cómoda con esto que también me llegó de Slay. Con todo lo que me llegó tengo para todo el mes, yo creo. Vean, me agarré hace un chonguito. Manejé el maquillaje. Y me voy a comer un. Pues vean. Hoy por fin puedo probar algo dulce. Así que me voy a comer un pedacito de este chocoflan. Que son los mejores flanes. Los más ricos. Bueno, vean. Yo estoy súper feliz. Ya me queda poquito, pero me voy a servir poquito más. ¿Por qué no? No saben lo que estoy disfrutando de este momento. Estamos en el año nuevo tirando ya la cuesta de tarea. Aquí estamos tirando balazos. Tiren balazos, vámonos. Tiren balazos. Dari, saca el parque de la verga. Vámonos. Dari. 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 Tíranos uno. Vámonos. Oístele uno. Gato. Escondió. Esto dice que salga más fuerte. A ver. Gato. Hola. ¡Ah, Vicky!